La movilización del otro día fue bastante exitosa, digo, una excelente concurrencia de todos los compañeros. Y bueno, ahora hoy en la tarde estamos presentando en el juzgado un recurso de amparo a la resolución del otorgamiento de las 10 chapas de la Intendencia. Nosotros entendemos que no se necesitan las 10 chapas porque no se ha hecho un estudio de mercado. Y además la reglamentación dice que se tiene que otorgar cada año según el estudio de mercado que haya en la Intendencia un máximo de un 10% del total de chapas que hay en Salto. Y en Salto en este momento hay 62 coches de taxi, por lo tanto serían 6. Nosotros seguimos insistiendo y seguimos insistiendo en que la Intendencia no hizo el estudio de mercado, queremos que haga un estudio de mercado. en una de esas hace el estudio de mercado y hay que entregar 15 chapas. Bueno, pero vamos a hacer un estudio de mercado. Creemos que no. Ellos dicen, el director de tránsito dice, hay 60 autos y hay 60 truchos. Por lo tanto se necesita chapa, no. Pero los 60 autos ilegales, ¿cómo estamos trabajando? Horrible. Entonces bajamos los truchos, perdón, bajamos los ilegales, nosotros mejoramos el trabajo nuestro, mejoramos la recabación nuestra. Hay choferes que en 8 horas en la noche se han llevado 200 pesos porque ellos trabajan en la comisión. Entonces, ya no quieren trabajar más, ya no quieren ir más de noche, ya no quieren ir más a la costa, que es cuando recuperaban algo de los salarios porque se trabajaba muy bien. En la costa siguen habiendo los ilegales, siguen cargando y descargando con total impunidad. Nos echan, hemos tenido compañeros que le han tirado el auto arriba, lo han apedreado, lo han insultado y la Intendencia no controla, no está. Nosotros seguimos insistiendo, el control, el control fundamental.